mi gente linda mi gente hermosa bienvenido una vez más a su canal de filósofo 777 el país se encuentra conmocionado señoras y señores tras un feminicidio de hecho dos feminicidios con motivaciones políticas actualmente hay gente que está pidiendo justicia el alcalde de la población venezolana del callado fue destituido por las denuncias en su contra pues ha sido el responsable o ha sido señalado presuntamente de ser el autor de estos dos feminicidios el primero de junio fueron encontrados con signos de tortura y múltiples heridas de bala dentro de su cuerpo la señora dioralceli tocuyo martínez y la señora marta aristizábal dos mujeres que protestaron la semana pasada al sur de venezuela los familiares acusan al alcalde del callado de ser el responsable de estos dos feminicidios el hallazgo de los cuerpos fue en una de las casas del sector minero de la iguana en el callado estado bolívar el hecho desató la indignación de la comunidad los señalamientos apuntan como responsable al alcalde chavista alberto hurtado quien había sido señalado por las hoy oxisas los dos feminicidios se remontan a una protesta ejecutada en el callado el 24 de mayo pasado cuando los habitantes de esa jurisdicción salieron a reclamar que los comerciantes se niegan a recibir los billetes de 50 mil bolívares en medio de la protesta fue grabado un vídeo en el que dior al cerito cuyo de 30 años de edad acusó al alcalde alberto hurtado de corrupción y de ser cómplice de una red de prostitución que opera en dicho pueblo la madre de familia aseguró que si resultaba asesinada ella haría responsable al alcalde chavista la frase que utilizó fue la siguiente que me mate si le da la gana aquí hay bastante cámara y si me matan fue él porque no le importó lo que yo dije prefiero que me mate a mí que a mis hijos aquellos pidan comida y yo no tenga para dar les dijo la mujer a un grupo de manifestantes frente a los piquetes de la policía de la guardia nacional en el lugar de la mencionada protesta funcionarios de seguridad del régimen tomaban fotos y vídeos de tocuyo mientras fustigaban a las autoridades del callado por la situación precaria que están viviendo los habitantes de la zona una semana después de las denuncias fueron encontrados los cuerpos de ambas mujeres asesinadas en una casa abandonada las dos presentaban un pacto de disparos en varias partes de su cuerpo familiares y amigos de las oxisas apuntan a que el responsable de ambos feminicidios es el alcalde chavista alberto hurtado louis tocuyo hermano de una de las víctimas instó a las autoridades a hacer una investigación a ver qué tan involucrado está el alcalde con estos dos feminicidios no puede ser casualidad que una vez que ella le hayan dicho todas sus verdades aparezca muerta y torturada la familia apenas pudo reconocer el cuerpo de tocuyo después de una búsqueda de dos días entre municipios distintos finalmente dieron con la morgue en donde se encontraba su cadáver su madre logró identificar a su hija por sus tatuajes pero ya se encontraba en estado de descomposición con la cara desfigurada por los impactos de bala no la mantuvieron refrigerada ni nada acotó su tía tocuyo era madre de cuatro menores de edad se dedicaba a la manicura al arreglo de cejas y también era trabajadora sexual de acuerdo al relato de tal cual aparte de las dos mujeres asesinadas en el callao circula el rumor de una tercera víctima se trata de una amiga de tocuyo quien se encontraba desaparecida este viernes pasado el fiscal del régimen chavista tarek william saab mejor conocido como la loca de dos mil tatuajes informó sobre la investigación que abrió el ministerio público por los dos feminicidios ocurridos en el callao a través de su cuenta de twitter a altas horas de la noche este pasado 4 de junio saab dio a conocer la información para tal fin designó al quinto fiscal del ministerio público para investigar y sancionar de manera ejemplar tan terrible hecho por su parte la dirigente opositora y parlamentaria de la asamblea nacional electa en el 2015 olivia lozana presume que el reclamo de dior al celito cuyo al alcalde alberto hurtado guarda también relación con los otros dos feminicidios en el callao la situación y los reclamos de los habitantes del callao motivaron la destitución del alcalde chavista alberto hurtado el burgo maestro será sustituido por la diputada de la asamblea nacional chavista erica sambrano el programa venezolano de educación acción de derechos humanos provea exigió este viernes que se abra una investigación sobre los dos feminicidios ejecutados en el callao y pidió justicia para las víctimas bueno que se lleve esto a lo máximo y que la culpa y que las sanciones caigan sobre los responsables ese es el llamado está de acuerdo conmigo dímelo y regálame un like si opinas igual que yo basta de impunidad y aceptar tanta vagabundería hasta aquí les dejamos la información como siempre un abrazo rompe costillas se le quiere mucho bendiciones para todas y todos y y y y y y Gracias.